...internacionales de objeción civil, vamos a efectuar una demostración sobre el uso de los talentos de salvavidas, más allá de oxígeno y localización de... ...y localización de la ciudad de México, vamos a ver, vamos a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La quinta vinguda estem. Gracias. 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 Good afternoon. If you're standing, for your safety, please use the inhales or the stash of the seat. A lot of cases, thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hola, hola. Aquí estem. Gracias por ver el video. ¿Dónde está? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.